¡Claro que sí! Con el corazón contento, paso mi vida feliz, recortando los momentos que paso junto de ti. ¡Opa! ¡Ay! Quisiera bajar del cielo para probarte mi amor, como saber que no puedo, te enruebo mi corazón toda mi vida. ¡Eres la única en mi vida que la ve corresponder contigo, tú y la herida que me crees otra mujer! ¡Eres la única en mi vida!